Una vez más, y ustedes lo van a poder comprobar, Cartagena-Puerto de Culturas vuelve a sorprender con esta actividad en la que, como decía, no va a dejar a nadie indiferente. En este caso, desde Cartagena-Puerto de Culturas queremos sorprender a la ciudadanía con una gran exposición temática, que en esta ocasión se ha elaborado con piezas propias procedentes del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y que se denomina Gladiadores Dioses de la Arena. Se trata de una muestra que se va a poder disfrutar hasta el 30 de septiembre y se va a poder hacer aquí, en la Muralla Púnica. Recoge una muy cuidada selección de piezas como una falcata íbera, como lucernas con escenas de combates y con gladiadores, figurillas de bronce como, por ejemplo, Mercurio y Venus o Hércules, o una fantástica también inscripción en mármol. Teniendo nuestro anfiteatro romano, que también fue el escenario de las luchas gladiatorias durante muchísimos años, pues qué bien que podamos tener esta exposición. Nos hace especial ilusión. Bueno, para mostrar esta exposición a todo aquel que quiera venir, en primer lugar tenemos una visita guiada todos los días a la exposición, de martes a domingo, hasta el 30 de septiembre, que vamos a dar la oportunidad de que puedan visitarlo todos aquellos que quieran venir. Los horarios serán a las 11, a la 1 y a las 5 y media de la tarde. Tendremos una visita guiada a la exposición.